En mi casa, cuando llega la noche Algo raro comienza a pasar De un salto, me pongo a temblar Y en mis manos, empiezo a sudar ¡Oigo un ruido! ¿Qué será? ¡Voy a mirar! ¿Quién será? ¿Dónde estará? No más miedo, lo voy a enfrentar ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Por qué me asusta? Yo quiero dormir ¡Bú! ¡Bú! ¡Soy el fantasma! ¡Bú! 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 Yo no quería molestar ¿No? Todas las noches ¡Bú! 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 Con tanto ruido ¡Bú! ¡No puedo leer! ¡Lo siento! Yo también ¡Qué confusión! ¡Doble confusión! ¡No lo sabía! ¡Lo podemos resolver! Choquemos palmas Ahora te entiendo El boogie-boobu ¡Bú! 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 ¡